Continuando con este módulo sobre los instrumentos políticos del fascismo, en esta lección vamos a hablar del papel de sindicatos y trabajadores dentro del fascismo. Los movimientos fascistas surgieron en un momento de confrontación ideológica entre el capitalismo liberal y el comunismo ruso. Ante esta realidad, los fascismos se presentaban como una tercera vía, que rechazaba a ambos y proponía en su lugar nacionalizar a las clases sociales, especialmente a la clase obrera, tratando de negar así la lucha de clases. La nación, no la identidad de clase, era la clave. Por tanto, aunque se reconocía la existencia de una conflictividad laboral que había que canalizar, el fascismo veía en la nacionalización de los trabajadores la solución perfecta, puesto que mediante esta nacionalización se lograría tanto regenerar la nación como situar la producción al servicio del Estado. Por tanto, no es extraño que los partidos fascistas crearan organismos que debían contribuir a la consecución de este objetivo. En líneas generales, la mayoría de estas organizaciones de trabajadores, ya recibieran el nombre de sindicatos o corporaciones, compartían una serie de objetivos y aspiraciones. Nacionalizar a las masas, anular o, cuando menos, canalizar la conflictividad laboral, disciplinar a los trabajadores y organizar o influir de manera destacada en la organización de la vida económica. De este modo, se podría garantizar la profunda nacionalización y encuadramiento de los trabajadores dentro del Estado, anulando la lucha de clases y previniendo la implantación del comunismo. No obstante, la canalización de la conflictividad laboral y el encuadramiento de los trabajadores se podía gestionar de distintas maneras. Principalmente, a través del corporativismo o del sindicalismo. En líneas generales y teniendo en cuenta que las diferencias entre corporativismo y sindicalismo causaron no pocos debates y tensiones dentro de los propios partidos fascistas, podríamos definir el corporativismo más como un sistema en el que las clases sociales se autoorganizan, un sistema en el que se canalizan mediante la negociación los conflictos laborales. En este sentido, las corporaciones gestionan estos conflictos y encuadran a los trabajadores dentro del Estado, pero mantienen a trabajadores y empresarios separados, es decir, no integrados en una misma organización. Por otro lado, el sindicalismo suele tener orígenes más revolucionarios y menos gremialistas y aspira a la integración de trabajadores y empresarios en una misma organización, así como aspira también a la dirección de la economía nacional y a la gestión directa de los asuntos laborales. Sin embargo, en la práctica, el desarrollo del corporativismo y el sindicalismo dentro de los regímenes fascistas, así como el proceso de nacionalización y encuadramiento de los trabajadores, es mucho más complicado. De hecho, las organizaciones de trabajadores presentan importantes diferencias, también algunas similitudes, según el país que estemos analizando. Y en algunos casos pueden presentar características mixtas. Los casos de Italia, España y Alemania ilustran bien la complejidad de este proceso. En Italia, por ejemplo, aunque hubo quienes intentaron imponer un sistema sindicalista en vez de corporativo, el sistema resultante era más bien corporativista. La Confederación Nacional de Sindicatos Fascistas tenía el monopolio sobre los sindicatos, ya que sólo los sindicatos fascistas poseían capacidad negociadora. Además, en el sistema italiano, aunque tanto trabajadores y empresarios pertenecían en último término a la Confederación Nacional, estaban en la práctica organizados de modo independiente. Es decir, trabajadores y empresarios no pertenecían a la misma Confederación, sino que había seis Confederaciones de Empresarios y seis Confederaciones de Trabajadores que pertenecían a la misma Corporación Nacional. El caso español, precisamente por desarrollarse en un momento en el que los modelos italiano y alemán ya estaban establecidos, también generó muchos debates y muchas complicaciones. Sobre todo en los primeros años del franquismo, y especialmente entre 1937 y 1939, los debates en torno a qué sistema había que adoptar, el corporativo o el sindical, fueron constantes. Finalmente, se optó por la implantación del sindicalismo vertical, que implicaba el reconocimiento del monopolio falangista sobre los sindicatos. Los sindicatos verticales, además, reunían a trabajadores y empresarios en una misma organización, lo que hace que el sistema falangista sea diferente tanto del modelo italiano como del modelo alemán. Además, los sindicatos verticales aspiraban a la organización de la vida económica, a la gestión de los asuntos laborales y anulaban la negociación, puesto que buscaban con ello anular y negar la lucha de clases. No obstante, en la práctica y en su desarrollo nunca lograron garantizar la intervención directa en estos aspectos y acabaron generando secciones separadas de trabajadores y empresarios en su seno a partir de 1942. El caso alemán presenta también importantes particularidades, ya que el Frente de Trabajo alemán no era, como las corporaciones italianas o los sindicatos verticales, un organismo de representación y, por supuesto, no tenía competencias negociadoras, puesto que éstas se consideraban incompatibles con un estado realmente totalitario. El Frente de Trabajo alemán era realmente una organización de encuadramiento y, más concretamente, de carácter educativo y propagandístico. De hecho, una característica común a todas estas organizaciones es que cuentan con organismos o instrumentos de socialización, siendo los ejemplos más claros la obra nacional para después del trabajo, en el caso italiano, o fuerza por la alegría, en el caso alemán. Estos organismos colaboran a la reeducación, socialización y adoctrinamiento de los trabajadores, por lo que eran un instrumento integral del partido para ayudarle en su deseo por reeducar a la sociedad. Finalmente, debemos concluir señalando que, a pesar de sus aspiraciones, ninguna de estas organizaciones logró intervenir directa o decisivamente en la organización de la vida económica y, por tanto, en todos los casos, los ministerios de trabajo continuaron siendo fundamentales para la gestión de las relaciones laborales. Gracias por ver el video.